Finalmente se ha oficializado esta lista de Unión por Morteros, vicecandidato, viceintendente, ¿cómo te estás preparando para este mes que se aproxima, mes intenso de cara al 14 de abril? Nosotros hemos venido trabajando ya hace varios meses en el armado puntual del equipo, de las propuestas para las próximas elecciones y bueno, después de charlarlo con el resto del grupo, en lo personal también con mi familia, con mi esposa, para terminar de tomar esta decisión, he decidido sumarme a acompañar a Germán sabiendo sus cualidades, sabiendo que es un hacedor, un gestor, conociendo su forma de trabajo, he trabajado con él 8 años desde distintos lugares en el departamento ejecutivo, así que sé que es la persona indicada para que Morteros vuelva a la senda del progreso. Morteros necesita muchas obras, nosotros venimos planteando que el estado de las calles, que en los barrios están totalmente postergados, pero Morteros necesita propuestas y soluciones estratégicas para los próximos 20 años. Esto es lo que más me seduce de este equipo de trabajo, que está pensando en sentar las bases para el desarrollo y el progreso definitivo, las bases en la salud, en la educación, lo que genera empleo, lo que realmente sean decisiones estratégicas y no parches que solucionen hoy un problema para que mañana sea mucho peor. Me siento preparada, fue charlado, fue consensuado, el equipo presenta y lleva de estandartes ideas que son ideas mías, entonces fue todo muy natural y es un lugar que lo agradezco muchísimo y que voy a hacer todo lo posible, todo lo que está a mi alcance para cubrir las expectativas de la gente que está en el equipo y también de la gente que nos apoya. El movimiento de las mujeres está planteado sin ningún lugar a duda, como el agente social, el agente político de los últimos tiempos. Yo creo que las mujeres estamos preparadas, estamos capacitadas para ocupar ese lugar, para tener ese rol. Es momento que nosotras vengamos a cuestionar muchos status quo que están planteados, muchas maneras de pensar, muchas maneras de actuar. Me parece que a las mujeres les damos otra mirada y podemos desde ese lado sumar. Así que claramente yo voy a abogar por todo lo que vengo trabajando desde mi lugar, desde mi granito de arena, para como vos decías, lograr la igualdad en la sociedad, para que sea una sociedad más justa para nosotros, para nuestras hijas, para nuestros hijos. Cada uno de los barrios tiene su problemática, tiene sus sueños, tiene sus necesidades. Y bueno, ir recorriendo todos esos lugares, la verdad que a uno les abre los ojos, a una también, que por ahí tiene un cierto circuito y se maneja en ciertos lugares, con ciertas personas, te dice, che, mirá, acá hay que también poner el foco, acá hay que laburar, acá no hay que perder de vista a los que más nos están necesitando. Y la propuesta participativa era eso, era escucharlos. No era que nosotros vayamos a decirles, sino que ellos nos lo digan a nosotros. Y bueno, Germán en su discurso, también él dio cuenta de varias propuestas participativas que salieron de esta dinámica y que la verdad son fantásticas. Yo venía militando, yo vengo de la parte del kirchnerismo, siempre milité en el kirchnerismo, y bueno, acá Mortero se llegó a una unión de todas partes, del kirchnerismo, de todo, como se llama Unión por Morteros. Y bueno, me acerqué y trabajo con Germán porque lo veo que es una persona que puede traer un progreso mortero que lo veo que está medio estancado.